El pasado sábado en la ciudad se llevó a cabo el Festival Tecate Bajío 2018. Este festival contempló en el escenario bandas tan míticas e importantes como División Minúscula, Zoe, El Gran Silencio, Capital Cities, Caifanes y muchas otras bandas más. El evento duró casi más de 12 horas. También hubo un stand donde se hizo stand-up comedy por parte de algunos stand-uperos muy famosos aquí en la ciudad. Este festival promete empezar a la ciudad ya que a la salida nos vemos en el 2019. Lo que quiere decir que vamos a tener grandes sorpresas por parte de los amigos de Tecate Bajío para el 2019.